La nueva unidad deportiva general Antonio de la Fuente Rodríguez, ubicada al oriente de Ramos Arispe, registra un gran avance del 80% y se tiene previsto que sea entregada por el alcalde a finales de este mes. Así nos informan los directores del deporte. Gracias a las acciones que hace nuestro alcalde, licenciado Ricardo Aguirre, se está construyendo una nueva unidad deportiva en el oriente de la ciudad, en el área de la colonia Manantiales, Santos Saucedo, Blanquestela, Haciendas, Lomas del Valle. Campo de fútbol, soccer con medidas reglamentarias, con medidas profesionales, que lleva pasto sintético, lleva sus porterías, lleva su alumbrado, son ocho torres con cuatro lámparas. De un parque de béisbol infantil, un parque de béisbol infantil, el cual se va a venir a beneficiar a la escuela municipal de béisbol infantil, a los niños que rodean aquí el sector oriente. Esta unidad estará sumamente equipada, con alumbrado en ambos campos, malla perimetral, sanitarios, área de snack y tribunas para observar los juegos. Por otro lado, recientemente el gremio deportivo reconoció al alcalde Ricardo Aguirre por todo el apoyo durante su gestión al deporte. El gremio deportivo le dio las gracias a nuestro alcalde por medio de un reconocimiento el cual en días pasados en el auditorio de la presidencia municipal se le hizo entrega una placa por todo el apoyo que ha dado al municipio de nuestro alcalde. Un apoyo desde apoyos económicos, desde infraestructura como esta que tenemos aquí en esta nueva unidad deportiva. Para RCG Deportes, Jimmy Morales.